En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres contigo, bendita eres entre todas las personas, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por un pecador, amén. Su muerte, amén. Ya. Aquí está la esclava del Señor que hagas en mí, según palabra. Dios te salve. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestro matrimonio. Hijo de Dios, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, para que seamos ininos del casa de nuestras promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Madre del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Hoy vamos a conocer a la Virgen María Generosa. María, nuestra buena madre, fue infinita y generosa a darnos lo más valioso que pudo darnos una madre. Su hijo Jesús, hasta el momento que María dijo sí a ser madre del Hijo de Dios, tuvo una tarea muy complicada. Al igual que María, queremos estar dispuestos a compartir y recordando que Dios quiere cómo tratemos a los demás y cómo nos gustaría que los traten a nosotros. Por eso, María, hoy queremos ser generosos como tú. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que todo lo que hagamos en este día sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de María, mes de alegría, anuncio de paz. Es el hermoso mes de alegría, anuncio de paz.